¡Con el vinito patero se va la primerita! ¡Fuerza, Taricanto! Como soy buen bebedor, me gusta el vino nomás Ese con gustito a uva, color de la parra madurada al sol Ese con gustito a uva, color de la parra madurada al sol Ese vinito espatero, pies de Tarijano más Tierra noble y generosa, donde los parrales florecen sin par Tierra noble y generosa, donde los parrales florecen sin par Si para ser ya te vas, buen paterito a buscar Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil Ahí se va la otra compadre ¡Viva Tarita! Como soy buen bebedor, me gusta el vino nomás Ese con gustito a uva, color de la parra madurada al sol Ese con gustito a uva, color de la parra madurada al sol Ese vinito espatero, pies de Tarijano más Tierra noble y generosa, donde los parrales florecen sin par Tierra noble y generosa, donde los parrales florecen sin par Si para ser ya te vas, buen paterito a buscar Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil Llegaste donde Victorino, luego a Don Siriaco y al amigo Gil